Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción Fernando Estrada. Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina, prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2272583, registro nacional de entidades de medicina, prepaga número 1336. ¡Croll, scroll, scroll, bajar por el cerón! Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Algunos de ustedes se preguntan por qué relacionamos aquí en el programa tanto el tema de la seguridad alimentaria, que desde luego es típico del campo, y con la seguridad energética. Una de las respuestas es que la seguridad alimentaria del mundo depende del aumento de la producción en un proceso que hace tiempo que se está desarrollando. Y ese aumento de la producción depende de un aumento de energía, es decir, de que haya seguridad energética. A la vez, la seguridad energética está condicionada por una cantidad de problemas, de los cuales el que ocupa más las primeras planas de los diarios y los medios informativos, es la contribución que hacen los combustibles fósiles, principales instrumentos de la energía contemporánea, el aporte que hacen al calentamiento global. Pero otro aspecto de eso mismo, es que la energía cada vez es más cara con estos recursos, con los recursos de los combustibles fósiles. Entonces, están buscando fórmulas, sabemos que la primera es emitir lo menos posible de vapores contaminantes. El segundo, que es menos transitado, consiste en captar el dióxido de carbono, que es el principal contaminante, captarlo de la atmósfera y reducirlo a alguna otra condición. En ese sentido, hay iniciativas que son interesantes, sí, pero bastante sorprendentes. Por ejemplo, les voy a hacer conocer, supongo que no están al tanto, porque yo lo he encontrado en una publicación, Geographical Research Letters, donde dice que existe un proyecto para disparar 5 millones de toneladas de polvo de diamante a la estratosfera de cada año. Y que esto, si se hace hasta fin de siglo, lograría bajar ese exceso de temperatura, bajarlo en una medida más que razonable. Pero claro, el costo es de 200 billones de dólares hasta fin de siglo, pero igual es muchísima plata. Y esta idea procede de un fenómeno curioso, un fenómeno natural muy curioso, que es el de las erupciones volcánicas, porque las erupciones volcánicas contribuyen al efecto invernadero, al calentamiento global por su aporte de dióxido de carbono, pero también en algunos casos, algunas de las sustancias que echan al aire tienen la característica de reflejar la luz solar y no permitirle que baje a la Tierra o que alcance la superficie, el suelo, los suelos. En ese sentido, se da un anticipo, una referencia también en esta misma comunicación que les digo, de que en 1991 un volcán, el Monte Pina, tuvo una gran erupción, tuvo, y el resultado fue que la temperatura del planeta descendió 0,5 grados como consecuencia de este fenómeno. Pero estamos en un terreno que es casi de fantasía. No lo es porque tiene un aval científico, pero la aplicación de estos proyectos me parece que son sumamente difíciles, y en último caso, aunque cooperaran a la limpieza de la atmósfera, por cierto, no cooperan al abaratamiento de la energía. Otra noticia que me parece que no ha tenido la repercusión que le corresponde, es más cercana a lo que podríamos llamar el sentido común, y es que en Gran Bretaña se ha adaptado una usina muy importante de generación eléctrica en base a carbón, se la ha adaptado para que funcione como conservatorio, como batería de energía de origen eólico. Es decir, esta energía sería independiente de que sople o no viento en el momento en que se requiera su suministro, porque ahí estarían como enormes pilas. Incluso el gobierno actual de Gran Bretaña ha anunciado que estas posibilidades técnicas lo alientan a formar una futura empresa, a la cual llaman ya Great British Energy, que cuenta ya también con un fondo de 8.300 millones de libras esterlinas, para proyectos e inversiones en materia de energías limpias, energías eólicas y energías de origen solar. Y desde luego se sigue pensando en la utilización del hidrógeno. Estos son temas que nos conciernen mucho a todos, aunque ocupen poco lugar en las planas de los informativos, como decía al principio. Así que, para hablar de esto, lo tenemos otra vez aquí a Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica Argentina, para penetrar en este tema tan importante. ¿Qué te parece, Héctor? En primer lugar, te saludo y agradezco tu participación en el programa. Y después repito esta pregunta. ¿Qué te parecen estos datos y en qué encuadre los metes? ¿Cómo estás, Fernando? Primero saludarte. Un placer, como siempre, charlar de estas cosas importantes en tu programa. Saludar, por supuesto, a tus conspicuos oyentes y agradecerte. Estas invitaciones que realmente son espacios muy interesantes para intercambiar informaciones y además ideas. Sí, efectivamente, como vos decís, el efecto invernadero, para ponernos en contexto, el efecto invernadero es un proceso continuo que va degradando el ámbito y el confort de desarrollo y donde vive el ser humano en este mundo. Y la inteligencia humana investiga en forma permanente aquellas cuestiones energéticas, me refiero, ¿no? Que tienden a despejar este efecto invernadero a través de, como bien decías vos, bajas emisiones de dióxido de carbono, a través de lo que se llama las energías limpias. Las energías limpias son las energías renovables, como tantas veces hemos hablado contigo, y dentro de las energías renovables, hoy por hoy en el mundo, no sé por cuánto tiempo, pero hoy por hoy en el mundo, la energía eólica es la líder. La fotovoltaica es la solar, está creciendo a pasos agigantados en los mercados en donde esta posibilidad existe, y acá en la Argentina claramente también. Digamos, la zona mediterránea y sur, o la zona patagónica es eónica, y la zona del norte en la Argentina es solar. Así se divide más o menos el país, para que tengamos una idea. Y en la Argentina se dan los mejores vientos del mundo, y se dan también de las mejores radiaciones mundiales. Ambas dos energías contribuyen a la transición energética, o irrumpen en la transición energética, complementándose con las energías fósiles, a las cuales justo referías también, que todavía siguen siendo trascendentes en la economía local y mundial. Desde luego, y va a ser durante, no sé si mucho tiempo o muchísimo tiempo, pero un tiempo considerable sí, porque los procesos de evolución, la época intermedia entre una economía, una forma de energía o economía dominante y otra, es prolongado. Necesariamente va a tener que haber una coexistencia de las distintas formas de energía. Sí, bueno, es la ecuación que sustenta la evolución del mundo. La energía es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la vida humana en todos sus aspectos, y provenga de fósiles o de emisiones medianas y altas, o de bajas emisiones se va a seguir utilizando. Yo no me acuerdo, una pequeña anécdota, la verdad que no me acuerdo bien, no me acuerdo bien de quién era esta anécdota en la COP28. La COP28 son estas reuniones a nivel mundial en donde se trata los procesos de descarbonización y del calentamiento global, y se establecen los grandes compromisos internacionales. Y había un país, no lo voy a mencionar porque no me quiero equivocar, un país africano importante, al cual el parlamento de la COP le requería... Pero señores, ustedes siguen con la generación fósil, con la generación a través del carbón, y no hacen más que contaminar, van a contramano de la descarbonización y no hacen más que contaminar el planeta, y bueno, y tienen que cesar en esto, entonces el embajador contesta, sí, 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 tiene razón, pero nosotros primero vamos a carbonizar y después vamos a descarbonizar. Como diciendo con esto, vamos a utilizar los recursos hasta que le convenga al país y hasta agotarlos. Pero exactamente, te voy a agregar otra anécdota de la reunión de Río de Janeiro, famosa en 1992. Allí se presentaron espontáneamente algunos representantes indígenas, pero subrayo lo de auténtico, porque fueron de manera espontánea, y una vez allí, plantearon que una cantidad de requisitos que se estaban presentando para mejorar el ambiente, a ellos les significaría la destrucción de su modo de vida, porque la protección de los yacarés, concretamente hablaban de eso, ellos vivían de la explotación de los yacarés, y no tanto por venderlos, sino por utilizar sus cueros para necesidades inmediatas, de subsistencia, y terminando diciendo que no querían ser un jardín zoológico de los países desarrollados, que querían participar de los beneficios del desarrollo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, las energías renovables, no solamente por un imperativo de vida y de subsistencia del mundo tal cual lo conocemos, tanto la vida humana como la vida animal, y toda clase de vida, la vegetal, la que se te ocurra, requiere el cuidado del medio ambiente, y las energías renovables han venido y han surgido por dos razones. Por una razón económica, porque son más baratas que, como decías vos, que las energías fósiles, y porque claramente contribuyen al proceso de la descarbonización y terminar con el famoso efecto invernadero. Estas dos cuestiones de gran relevancia han ido modificando el contexto mundial en relación a sus diferentes matrices energéticas. Aquí en la Argentina, como bien vos sabrás y tus oyentes también, todavía la matriz energética prevalece con absoluta claridad la energía fósil con diferentes graduaciones en términos de emisiones. Hoy la matriz energética está alimentada casi en un ochenta y pico por ciento, en un ochenta por ciento, pongamos para consolidar los números, por generación térmica alimentada por gas o por gasoil o por petróleo, lo que claramente es contaminante, sin ninguna duda. La energía renovable a través de la actividad eólica, la actividad solar, la actividad de biomasa, la actividad hidráulica, la actividad atómica ha venido a, la actividad nuclear ha venido a cambiar esta, o ir modificando esta ecuación, empezando a desplazar, pero en esa complementariedad que te explicaba al principio, porque mientras esas ecuaciones sirvan a las economías, la economía lo va a seguir tomando. En ese proceso de desplazamiento que básicamente se inicia a partir de sustituir las importaciones de gas y petróleo para el consumo de energía y generando saldos exportables, el proceso de la transición energética va avanzando en la Argentina. Hoy la matriz renovable en la Argentina es de unos algo más de 5.000 megavatios instalados contra este unos 39.000 40.000 megavatios de la otra energía, es decir, la energía térmica, para llamarla como corresponde. Esto, teóricamente, debería irse equiparando y debería ir superando lo renovable a lo térmico o a lo fósil con el correr del tiempo, pero la verdad que yo no creo que lleguemos, esta es una opinión personal, pero una opinión personal basada en experiencia y en conocimiento, la verdad que yo no creo que lleguemos al 2050 en una neutralidad absoluta, yo creo que eso... ¿Eso en el orden mundial o en el argentino solamente? No, no, en el orden mundial, en el orden mundial, en el orden mundial que la Argentina es uno de los países suscriptores de esos compromisos. Y también hay una serie de compromisos que van desde el 20% que deberíamos haber alcanzado ya hasta la neutralidad total que es un proceso muy marcado por la tecnología por un lado, el I+, el famoso investigación y desarrollo y los precios, los precios de estos procesos en el mundo. Hoy por hoy la energía renovable, la energía verde, la energía eólica que es la, junto con la solar, la pura, 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 la llamada energía verde es a valores equivalentes muy competitiva, muy competitiva, y puede competir mano a mano con el gas, el petróleo y sus derivados incluso más barata. Estamos hablando de 60 dólares megavatio más o menos para que tengas una idea. Este es un proceso muy arraigado en la Argentina, mucho más arraigado en Estados Unidos y mucho más arraigado en Europa. en la Argentina yo te diría este proceso de transición energética y aparición de las energías renovables, las energías verdes, la podés ubicar a partir del 2000, perdón, a partir del 2000, este, 2005, 2006, con una fuerte evolución a partir del 2016, pero en el resto del mundo esto lleva muchos, pero muchos, pero muchos años de avance tecnológico. para que tengas una idea, en términos así materiales, un aerogenerador que es el motor de los grandes molinos, empezó teniendo una potencia de 1,5 megavatios, hoy esos aerogeneradores se están comercializando en la Argentina en el orden a una potencia de entre 4,5 y 7 megavatios y tanto China como Estados Unidos están probando aerogeneradores que superan los 15 megavatios de potencia, con lo que te quiero decir que todo este proceso de desarrollo de esta generación limpia es como que no tiene límite y vos hacías referencia también en tus comentarios al tema del almacenamiento de energía el almacenamiento de energía es otra tecnología muy avanzada en el mundo no tanto aquí en la Argentina pero se está trabajando en eso con lo cual se va a satisfacer la eventual interrumpibilidad que tiene por ahora la energía verde pura que es los vientos a la noche como que se pacifican y la radiación de noche prácticamente no existe esta combinación del almacenamiento en grandes baterías en conjunto con estas dos industrias la eólica y la solar le va a dar una continuidad y ya le da en el mundo una continuidad que era una de las objeciones que se tenía o que los medios ambientalistas tenían y muchos científicos también sobre la practicidad de las energías verdes versus la fósil o la o la o la de los hidrocarburos pero así nos agota el tema el escenario mundial me parece que esta es la parte en donde uno tiene que poner un poco de foco porque afecta a todo afecta a tu vida la mía la producción agrícola ganadera la producción industrial la de los bienes y los servicios todo absolutamente todo son las restricciones que el mundo va a ponerle a las exportaciones que no provengan de un origen de muy bajas emisiones o verde es decir todo aquello y en eso va todo absolutamente todo producción industrial producción agraria producción ganadera producción este bueno de lo que te puedas imaginar imaginar exportable estos compromisos que a nivel mundial se han se han establecido implican adicionalmente y para reforzar para ser mandatorio el compromiso todo un sistema que ya se está desarrollando para arancelario con lo cual quienes importen de la Argentina para decirlo de una manera más más clara cuando desde la Argentina querramos exportar nuestros productos nuestros productos ganaderos agrícolas industriales bienes y servicios etcétera etcétera del otro lado el otro lado es Estados Unidos Europa Asia este norte de África etcétera etcétera nos van a requerir un certificado de descarbonización es decir un certificado verde aquellos productos que no valga la redundancia que no hayan sido producidos por energía verde van a tener un arancel la magnitud del arancel bueno lo definirán las regulaciones en ese sentido con lo cual van a castigar a la exportación que este no tenga un origen este en su en su este digamos en su valor final no tengan un origen un origen verde e incluso es un tema que tiene mucha actualidad por las restricciones europeas a las a las importaciones pero pero ese ese planteo arancelario ese ese planteo de frontera va a llegar incluso a hacer caso de economías como la argentina o de las economías latinoamericanas va a ser este va a dificultar no solamente la exportación como tal porque la va a encarecer sino que en algunos casos la va a prohibir porque van a decir acá no entran productos que no tengan que no tengan origen verde con lo cual el desarrollo de estas energías aplicable en los tractores del campo los los hilos este para ir a tu para ir a tu contexto los hilos el tratamiento industrial de de los commodities el almacenamiento el transporte en barco el transporte en camiones el transporte en trenes todo eso deja una huella de carbono que el día de mañana hoy pero el día de mañana puede ser prohibitivo castiga la producción exportable en el caso de nuestra Argentina también es aplicable a Brasil Chile Colombia Uruguay etcétera etcétera y al resto de los países del mundo con lo cual esta aparición de las energías renovables se hace cada vez más vital y la obligatoriedad de comprar energía a grandes empresas industriales de bienes o servicios se va a hacer cada vez más mandatorio a través de regulaciones específicas el que produzca si no produce verde le va a ser muy difícil exportar hoy en el campo y vos lo sabrás hay mucha gente experimentando con paneles solares mucha gente experimentando con energía eólica y eso es lo que se viene pero adicionalmente y para hacerlo más complejo más complicado al escenario aparece ahora el famoso tratamiento del hidrógeno el hidrógeno 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 verde o hidrógeno de bajas emisiones este es una es una energía que va a revolucionar va a cambiar drásticamente el mundo primero porque es inagotable es absolutamente inagotable acá y en cualquier parte del mundo y este y segundo porque este bueno es es la es la es la energía en perspectiva más barata que se concibe en su proceso industrial y las fuentes están a la mano el agua el agua dulce tengo entendido pero inclusive el aire hay procedimientos para producir el electrónico y el aire y conseguir así es así es y ahí es donde la ahí es donde la energía eólica sobre todo ahí es donde la energía eólica que es verde por naturaleza es la que va a formar digamos el proceso de origen de la electronización que va a derivar en algún producto que podría ser el amoníaco en algún producto que no sea gasífero sino que sea licuable para poder ser exportado casi toda la producción casi toda la producción este en proyectos que se está estudiando en la Argentina y en Latinoamérica este va a ser para exportar porque Europa ya ha manifestado Europa Estados Unidos Asia y muchos países de África ya han manifestado que ellos tienen que que no tienen recursos propios como para este agotar su propia demanda con lo cual ellos calculan Europa concretamente Alemania y los Países Bajos ellos calculan que van a tener que importar el 50% del hidrógeno que necesitan ese 50% del hidrógeno que necesitan no te podría traducir en números la cantidad de billones de dólares que significa en términos de transacciones económicas la Argentina es un país a ese efecto privilegiado por la capacidad solar y la capacidad eólica que tiene y claramente el proceso de electrólisis en donde se separan las moléculas del hidrógeno y el agua arranca con un proceso un proceso eónico es decir el parque eónico produce la energía esa energía va por un cable por ponértelo de alguna manera no entremos en detalles técnicos sabemos que se puede hacer digamos va por un cable al electronizador que es un enorme tanque de agua agua de mar no agua agua de mar no agua potable agua de mar ahí se produce el rompimiento de las moléculas y de ahí sale el producido que se tiene que licuificar en algún vector que por ahora parecería ser el amoníaco eso es lo que se va a exportar y eso es lo que el mercado internacional requiere de Latinoamérica del norte de África de Australia etcétera 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 con lo cual con lo cual y después de esto paro para no saturarte con lo cual este se necesita un marco regulatorio específico sin perjuicio de que el RIGI es un marco regulatorio muy importante con grandes beneficios pero esto pero esto es tan particular y tan específico que requiere adicionalmente un marco regulatorio que lo defina adicionalmente ese marco regulatorio a los efectos de 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 quienes nos quieren comprar los vectores del hidrógeno léase Europa Asia y Estados Unidos da la garantía de la estabilidad jurídica y de la estabilidad fiscal que son las dos condiciones sin ecuanón que ponen no solamente los importadores que a veces ellos mismos son los inversores sino los las instituciones de financiamiento que van a financiar todo este proceso que es multibillonario o trillonario como lo quieras llamar son cifras que escapan al entendimiento pero que no son sorpresivas 10 millones de dólares por año por vaca muerta bueno olvidarle eso son monedas al lado de las inversiones que significa esto con lo cual el proceso no es mañana es pasado mañana o traspasado mañana con lo cual estás hablando de entre 6 y 10 años pero hay que empezar con un marco regulatorio que se consolide y dé garantías a vida cuenta del track record argentina vale decir que tus amigos del campo van a decir que tus amigos del campo no van a poder exportar el día de mañana si sus productos no han sido originalmente tratados con estos procesos de energía verde yo te quería agregar que el cuadro de estabilidad necesario jurídico principalmente también tendría que haber una estabilidad técnico científica porque implica una cantidad de cambios y aportes nuevos a la economía argentina que tienen que ser muy bien muy bien visibilizados antes de que integren un orden jurídico en ese sentido vos crees que ya se están preparando incluyendo este aspecto se están preparando el marco regulatorio de tipo legal en el congreso por ejemplo si concretamente de hecho esta cámara la cámara eólica argentina que también va a hacer a partir de la asamblea que tenemos el mes que viene también va a pasar a ser cámara solar cámara de almacenamiento cámara de hidrógeno es decir toda la toda la industria energética va a estar incluida toda la industria energética verde va a estar incluida dentro de la representación de esta cámara sí efectivamente te cuento hay una hay una asociación que se llama Plataforma Hidrógeno Argentina es una asociación muy interesante la verdad que consiste en sí misma la participación de universidades privadas universidades públicas centros de estudio empresas cámaras entre las que estamos nosotros entre las que estamos nosotros el ITBA hoy ahora después de esta charla viene el ITBA acá a la cámara junto con Plataforma a integrar acordar a firmar el acuerdo de integración con Plataforma Hidrógeno con lo cual esta entidad que nos involucra a tantas universidades cámaras asociaciones y empresas hace dos años que está trabajando en una propuesta de marco regulatorio que ya fue presentada en las provincias de Chubut Río Negro y Santa Cruz en seminarios que allí se hicieron y fue presentada también en las comisiones de energía y de industria de la honorable Cámara de Diputados el año pasado y este año ahora dos semanas estuve como Cámara estuve exponiendo ahí en la Cámara perdón en la Comisión de Energía y en la Comisión de Industria en ambas comisiones estuve exponiendo sobre las bondades de la ley junto con otras empresas y otras entidades que integramos Plataforma Hidrógeno así que desde el punto de vista regulatorio desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica desde el punto de vista de la tecnología bueno hay todo hay todo un conjunto de entidades y de empresas que estamos trabajando a través de Plataforma Hidrógeno Argentina estamos trabajando en esta propuesta de marco regulatorio que básicamente tiene que consolidar esas dos cosas que te decía la seguridad jurídica y la seguridad fiscal y no mucho más tiene que ser una norma flexible que no obligue que no obligue a tasas o impuestos o al compre nacional o a cosas por el estilo y que sea lo suficientemente flexible para poder competir con otros países que tienen marcos regulatorios en ese sentido si nuestro marco regulatorio termina siendo un marco regulatorio extractivo impositivo con una carga fiscal enorme los inversores se van a otro lado no es que dejan acá una parte de su inversión no, no no invierten directamente en la Argentina y se van al país cuya marco regulatorio es mucho más beneficioso en todos estos sentidos que te comento y eso a pesar de que la geografía argentina forma parte del capital para estas inversiones como estamos hablando y cuál es la situación una comparación que hiciéramos entre la Argentina en este orden y el resto del mundo qué ventaja nos llevan bueno mirá la Argentina tiene con relación a las energías en general a las renovables en particular y al futuro del hidrógeno tiene como decíamos al principio no solamente los mejores vientos y una de las mejores radiaciones sino que además tiene toda una costa fantástica con puertos de profundidad que facilitan no solamente el desembarco de los insumos que requiere la actividad eólica sino que esa costa facilita el establecimiento industrial de los hidrolizadores que son estas enormes cámaras estos enormes tanques que toman agua del mar y se conectan a los parques eólicos así que la verdad es que la geografía argentina tiene si por eso te decía por eso te decía que es un es un capital de un elemento muy singular pero en otros lugares porque recién planteaba la posibilidad de que ante una falta de regulaciones racionales los eventuales inversores se vayan a otro lugar quizás a lugares que no tengan estas ventajas que presenta la Argentina ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? salvo Australia y Nueva Zelandia y algún país de África como puede ser Marruecos que todos tienen costas formidables la ventaja argentina continúa estando en los factores de viento los factores de viento son en la Argentina los mejores del mundo no igual que en otros lados tan buenos como no en algunas zonas de la Argentina son los mejores del mundo los factores de radiación son iguales a otras partes del mundo en donde los factores de radiación son extraordinarios los nuestros son extraordinarios pero el viento el factor de viento argentino que es una ecuación que no te lo voy a explicar porque ni siquiera yo lo entiendo bien el factor de viento que es la continuidad del viento la la masa del viento el volumen del viento y la velocidad del viento en ciertos lugares y la continuidad en ciertos lugares de la Argentina es la mejor del mundo entonces en ese contexto y teniendo en cuenta que la la industria eólica es la que va este a a poner en marcha los electronizadores y todo este proceso de 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 división de las moléculas para poder producir los vectores esos vientos son los mejores del mundo ahora bien si nosotros tenemos si nosotros logramos un marco regulatorio peor que 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 marruecos que nueva zelanda que australia por decirte en uno de los países bueno el inversor va a pensar si la ecuación le cierra o no le cierra a pesar de los buenos vientos y en el mundo a propósito del hidrógeno vamos a al tema del hidrógeno porque en definitiva parece ser el resultado más interesante que va a tener el desarrollo de las de las energías limpias ¿cómo se está procediendo en el mundo? ¿qué utilizaciones intensas y prácticas hay? intensas tienen necesidades que estén aplicadas a la producción el puerto de Rotterdam es quien hace más del 80% de las transacciones comerciales de hidrógeno hoy por hoy todo lo que es el mar del norte en Europa con con los parques eólicos offshore este bueno Europa como vos bien sabés está saturada en el offshore es decir adentro del territorio y tiene y tiene que obligar obligatoriamente salir al offshore porque no tiene más lugar como como para hacerlo este y digamos Alemania Dinamarca perdón Suecia Noruega son los son los países hoy por hoy países bajos también que mayor investigación y desarrollo tienen en este proceso del hidrógeno ya con algunas fábricas y algunos experimentos industriales con los cuales se están produciendo estos vectores del hidrógeno para la producción y en Estados Unidos también uno de los miembros de la cámara uno de los directivos de Geneia es la empresa argentina más grande en materia de megavatios eólicos instalados tiene más de un giga tiene más de mil y pico de megavatios instalados en Argentina en parques eólicos me comentaba habían hecho una visita a Estados Unidos y le comentaba no recuerdo bien en cuál de los estados pero me comentaba cosas de desarrollo increíble en términos de aplicación efectiva y en Europa lo mismo se replica exactamente lo mismo porque acá también son socios de la cámara Vestas Nordex y todas estas productoras de molinos de aerogenerador pero me contaba que es que es increíble la aplicación del hidrógeno ya como combustible como combustible no solamente de autos sino de aviones de camiones de tractores energía energía eléctrica para la iluminación son aeropuertos completos alimentados con con el derivado del vector del hidrógeno o sea que en el mundo lo que a nosotros nos falta en términos de 8, 10, 15 años en el mundo esto ya está ya tiene una evolución importante acá en la Argentina hay una fábrica chiquita al sur del país que es una fábrica es una empresa que se llama Ichico que pertenece al grupo CAPSA que ya hace varios años que viene experimentando en una dimensión bastante más bastante menor pero hace unos cuantos años que viene experimentando en términos de producción de hidrógeno a través de sus vectores pero en el mundo el desarrollo en el mundo el desarrollo en Estados Unidos y en Europa en los países que te dije el desarrollo ya tiene aplicación práctica lo que falta es volumen todavía menos en Estados Unidos que en Europa en Europa mucho más por eso Alemania y Países Bajos están tan interesados en desarrollar acuerdos comerciales de exportación e importación con la Argentina es decir a tu pregunta en el mundo ya el proceso está en desarrollo y ya tiene aplicación práctica en todos los ámbitos industria ganadería agricultura servicios logística etcétera etcétera así que bueno estamos lanzados este y ojalá que el argentino porque las discusiones en 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 la legislatura no son fáciles eh porque hay mucha gente que que quiere tasas e impuestos para para su territorio que quieren explotar la industria local que quieren que haya compre nacional que quieren que haya tasas específicas bueno todo eso atenta contra la flexibilidad de otros marcos regulatorios de otros países que puedan ser una opción también para quienes hoy nos quieren comprar a nosotros el día de mañana no entonces hacer entender eso no es fácil no no es fácil pero yo creo que los hechos se van a imponer la realidad no se puede soslayar indefinidamente no yo también pero ¿sabes qué es lo que puede pasar Fernando? que se insuma más tiempo de lo debido con lo cual ese tiempo se sigue tarde que llegues de alguna manera tarde siempre va a haber algún inversor pero no los inversores que podrían haber habido desde un principio y ese es el gran desafío así como te lo estoy diciendo se los decía a los diputados el otro día en la en la en la comisión de industria y antes hace un mes y pico en la comisión de energía y también lo hemos dicho en los seminales de de Comodoro Rivadavia y de Carrafate y de Río Gallegos etcétera etcétera es toda una es toda una docencia que hay que hacer para que se entienda que este no estamos privilegiando a nadie sino a la a la propia Argentina ¿no? porque no es como uno un personaje un periodista que me decía en Comodoro Rivadavia pero bueno está bien se podrán ir algunos pero nosotros nos tenemos que preocupar de la industria nacional y que a ver perdóneme estas inversiones no vienen parcialmente vienen todas o no vienen ninguna para empezar clarificando los términos y después si si la inversión es exitosa y eso se lo puedo decir por experiencia le decía yo al periodista si la inversión es exitosa y el producido tiene los estándares internacionales que requieren quienes nos van a importar esos 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 vectores ese ese producido todo lo demás viene por añadidura si vos vas a visitar los parques eólicos o los parques solares vas a ver que hay urbanizaciones cercanas hay asfalto hay vivienda hay escuelitas hay instalaciones técnicas y mecánicas que se han que se han colocado para asistencia de los parques todo eso funciona en automático no lo tenés que no lo tenés que regular pero bueno en fin espero pero muchas muchas gracias muchas gracias Héctor por esta nueva colaboración que nos has dado de información y de exhortación también porque a todos nos corresponde participar en este esfuerzo yo creo que sí yo creo que es lo has definido muy bien exhortación yo creo que es eso hay que exhortar y convencer a los protagonistas de este nuevo desafío respecto a cuáles son las normas básicas de de comportamiento para que esto salga porque si esto sale y es exitoso te vuelvo a repetir porque esto lo vivo lo veo todo lo demás viene por añadiduras empiezan a a forjar y formar cosas y y y empresitas y pymes y y los pueblos empiezan a desarrollar ¿por qué? porque estás generando una economía regional bueno muchas gracias muy agradecido por la invitación por favor agradecido a vos por mi parte y por la y por los oyentes también a quienes les digo que hoy ha estado otra vez con nosotros Héctor Ruiz Moreno y que por nuestra parte nos la reencontraremos en nuestra próxima edición de valores del campo hasta entonces con la tarjeta Pro Campo de Banco Provincia disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda en la compra de combustibles agroquímicos fertilizantes y muchos más adquirila con mínimos requisitos a tasas especiales y con la mejor financiación Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses en OMINT cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT experiencia para lo que sigue superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 227 2583 registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336 Aceite de canola Crol reduce el colesterol Crol el aceite ecológico activa tu carrera lidera tu futuro en Universidad FASTA elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula ingresa en www.ufasta.edu.ar barra distancia Universidad FASTA conectando con tu futuro